Bueno, ya estoy en Panamá, hemos llegado a Panamá, no Panamá City, pero esto es ya la península. Hemos vuelto a tierra, ahí con Víctor, Tolento que está en la farmacia, la bicicleta, sana y salva. Y fijaros, esto es Sabanita. Sabanita, Perrullini. Primeros minutos, esperando el pasaporte, hay que esperar el pasaporte. Primeros minutos. Y bueno, esto es Panamá, señores, como decía, Panamá, Panamá, Panamá. Estamos buscando a Michael Schofield, Sarah Tancredi, que tiene que estar por acá, mi querido Prison Break. ¡Gracias!